Ay, viene una mujer caminando Dice mira que esta mucho movimiento Ay, viene una mujer caminando Dice mira que esta mucho movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone contento Es cumbiambera, cumbiambera Es cumbiambera esta mujer es cumbiambera Es cumbiambera, es cumbiambera Es cumbiambera esta mujer es cumbiambera ¡Gosa! ¡Gosa la Abraham! ¡Gosa la Álvaro Guevara! Por allá por cincuenta y cinco ¡Se vale! Y le hizo el tres diez ¡Ajoba! Y sigue esa mujer caminando Y sigue con su rico movimiento Y sigue esa mujer caminando Y sigue con su rico movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone contento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone contento Cumbiambera, cumbiambera Y cumbiambera esta mujer es cumbiambera Cumbiambera, cumbiambera Cumbiambera esta mujer es cumbiambera ¡Huye! 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 Y el sabor de la cumbia ¡Huye! Y el sabor de la cumbia ¡Huye! 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 Trayando un ropabejero que se anda llevando todo. Vamos a ver cómo suena eso con ese acordeón. Saludando por ahí a todos y cada uno de ustedes. Ahí el mejor canal de YouTube. Ese de Chanchona Santa Rosa de Lima. Sígalo por ahí y suscríbete. Para que pueda ver todos nuestros videos por ahí. En vivo. Así que vamos a seguir. Y vamos a sonar con la voz de Rubi. Y eso suena, dice muchachos. El ropabejero suena así. Carita mamá, pero hay el ropa de jero. Y viene comprando todo, todo lo que venda. Carita mamá, pero hay el ropa de jero. Y viene comprando todo, todo lo que venda. 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 Esa va Carita, mamá, por ahí alfa, venjero Y viene comprando todo, todo lo que venda Carita, mamá, por ahí alfa, venjero Y viene comprando todo, todo lo que venda Y se cumpla, no le hagas caso, porque hay mamá También la cerra se está llevando Y conmigo por muchas cosas, porque hay mamá También la cerra se está llevando La cerra se está llevando Ay, mi grata Como te recuerdo Esta minisota Se vale Por ahí se viene la pava En busca de su pavito Por ahí se viene la pava En busca de su pavito Así se viene la mía Que está arrepentida porque soy malito Así se viene la mía Que está arrepentida porque soy malito Y la pava no lo busca El pavito se ve enamorar Y la pava no lo busca El pavito se ve enamorar El pavo ya no la quiere Porque la pava es celosa El pavo ya no la quiere Porque la pava es celosa Pero el pavito es alegre Y él quiere ser libre como mariposa Pero el pavito es alegre Y él quiere ser libre como mariposa Y la pava no lo gusta El pavito se ve enamorar Y la pava no lo gusta El pavito se ve enamorar El pavo ya no la quiere Porque la pava es celosa El pavo ya no la quiere Porque la pava es celosa Pero el pavito es alegre Y él quiere ser libre como mariposa Pero el pavito es alegre Y él quiere ser libre como mariposa Y la pava no lo gusta El pavito se ve enamorar Y la pava no lo busca El pavito se ve enamorar Si la pava no lo busca El pavito se ve enamorar Si la pava no lo busca Y él quiere ser libre como mariposa Y sus teclados Bueno amigos Y sigue sigue El sabor de la cumbia Por aquí saludando a cada uno de ustedes Por su acto de presencia esta tarde A los buenos amigos de Adel Salvador Bienvenidos También a los buenos amigos de ahí de Costa Rica Honduras, México, Nicaragua Bueno y nosotros con el sabor de la cumbia Querísimos amigos por ahí Un placerazo tener aquí Los Santos de América de la capital de Luciana Y vamos a continuar con el sabor de la cumbia Cumbia